Una vez que este narcotelepictadura nos ha confirmado a través de su vocero Murillo Karam que vivimos en un estado fallido en donde el ejército, la policía, los cárteles de la droga, los grupos paramilitares, las guardias blancas, etc. Están a su servicio para mantener al pueblo atemorizado, para secuestrarlo, para extorsionarlo, para reprimirlo, para desaparecerlo y asesinarlo. ¿Cómo ha quedado evidenciado con la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Pues nosotros como Consejo Nacional de Autodefensa y Desobediencia Civil venimos a decirles precisamente que ante la confirmación de un estado fallido no tenemos más opción nosotros los ciudadanos, nosotros la sociedad civil que empezar a ejercer la desobediencia civil y la autodefensa ciudadana. Y también retomando lo que Omar García, el normalista compañero que estuvo presente cuando fueron detenidos, cuando fueron balaseados, cuando fueron desaparecidos sus compañeros, él dijo claramente, Antier en el Zócalo, que tenemos que empezar a crear esos lazos de unidad entre las luchas genuinas, entre las luchas honestas que de verdad están enfrentando a este estado fallido de manera frontal, sin simulaciones, porque debemos de entender que sólo uniendo luchas que están precisamente demostrando que hay otra manera de organizarse como ciudadanos, que hay otra manera de resistir el embate de estos neoliberales. Tenemos como ejemplo a, obviamente, los caracoles, el movimiento zapatista, que ellos están en desobediencia civil absoluta desde hace más de 20 años, hace más de 24 años prácticamente. El autogobierno de Cherán, que nos han puesto el ejemplo de que no se necesita tener a parásitos en el poder que supuestamente te representan, sino que ellos en Cherán tienen una junta de gobierno que está conformada por la gente más sabia, por la gente más honesta de la comunidad, del pueblo de Cherán y entre ellos deciden qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos también a las policías comunitarias que, recordemos que en 1995 surgen como una necesidad ante el vacío de poder allá en Guerrero, porque los cárteles de la droga, el ejército, los grupos paramilitares masacraban, eliminaban a todo aquel que quería organizar a sus pueblos para liberarse de ellos. Entonces, pues surge, ahora sí que las policías comunitarias, pero como no bastaba eso, vamos, no bastaba que ellos enfrentaran al crimen, que los detuvieran, que los reeducaran y que les aplicaran sanciones, pues tuvieron que crear lo que era la coordinadora regional de autoridades comunitarias, la CRAC. Y precisamente, esta CRAC es la que ya, con una estructura en la cual todas las policías comunitarias, las decisiones se tomaban, se toman en base a estos lineamientos, pues obviamente esto no le conviene al sistema, no le convenía al sistema y por eso fue que el 21 de agosto de 2013 mandan al ejército, mandan a sus policías, mandan a sus grupos de paramilitares a detener a Néstor, a Salgado, a Bernardino García, a Molina, etcétera. A todos esos líderes de comunitarios que estaban enfrentando precisamente al crimen organizado, pero que también estaban enfrentando al crimen gubernamental, porque no estaban permitiendo ya que las mineras, en complicidad con este narcoestado, siguiera explotando sus recursos naturales, siguiera contaminando su medio ambiente y eliminando a los opositores. Bueno, pues, tenemos, insisto, estos ejemplos, ¿no?, movimientos zapatistas, policías comunitarias, las grupos de autodefensas que han surgido en todo el país, que de una manera encubierta, obviamente, al sistema tampoco le conviene que haya este tipo de organización social que rompa con el esquema, que rompa con el sistema y que enfrente directamente al sistema. Bueno, pues, con ellos son los que tenemos que hacer esa unidad. Y aquí algo muy importante, últimamente hemos visto que los jóvenes son los que han puesto la pauta de cómo debemos enfrentar a este sistema. Los jóvenes del Politécnico, que de una manera organizada, de una manera muy, muy, este, vamos coherente de lucha, se oponen al reglamento, se oponen al cambio de estudios de la currícula de las carreras y logran, mediante un paro de labores, logran sentar al sistema para dialogar, para llegar a acuerdos. Obviamente, lo de Ayotzinapa, que, pues, llevan años, ellos llevan décadas sufriendo el hostigamiento del narcoestado allá, empezando por Figueroa, Ángel Figueroa, posteriormente, cuando ocurre la matanza del Charco y Aguas Blancas. Entonces, Figueroa es forzado a renunciar y queda en su lugar Ángel Aguirre Rivero. Y desde ese tiempo, Ángel Aguirre Rivero, siguiendo con esa tradición de esta narcoteletriptadura, pues, empiezan a atacar, a satanizar a todas las escuelas rurales, porque en las escuelas rurales se imparte un tipo de conocimiento que no nada más implica ciencia y tecnología, implica también saber resistir, saber defenderse, conocer los derechos humanos de cada individuo y, precisamente, luchar para que el Estado, el narcoestado, no violente esos derechos. Entonces, por eso es que empezaron a satanizarlos a través de los medios de comunicación, a través de todos sus cuerpos represivos y demás, diciendo que eran semilleros de guerrilleros, que eran unos revoltosos, etc. Y, obviamente, ya, como la descomposición política, la descomposición de este narcoestado, ha llegado a un grado tal en que ya no distingue uno entre un gobernante y entre un criminal, porque son lo mismo, pues, este presidente municipal de allá, de Iguala, Abarca, hace alianza con estos grupos, cárteles de la droga, supuestamente que, insistimos, son parte del sistema, son creados, financiados y fomentados por esta narcotelectadura para someter a los pueblos, pues, vemos cómo, con la mano en la cintura, se les hace bien fácil desaparecer a 43 estudiantes. Se les hace bien fácil dar la orden de asesinarlos. ¿Por qué? Porque creyeron que esto que pasó en Ayotzinapa iba a ser como lo del 68, que nadie iba a reclamar. Pero no, afortunadamente, las redes sociales nos dieron la oportunidad de difundir este crimen de Estado, de tal manera que ya en todo el mundo se sabe que el narcogobierno, en complicidad con el gobierno narco, asesina y mata estudiantes en México. Pues bueno, entonces, retomando lo que decía Omar García, tenemos que empezar a tejer esos lazos de unidad con las luchas genuinas en el país y debemos ya hacer a un lado a todos esos farsantes, a todos esos simuladores que hacen como que hacen, pero en realidad, pues, son cómplices del sistema porque no están proponiendo nada que vaya en contra del sistema. Ellos siguen siendo parte del sistema. Incluso algunos hasta se institucionalizan. Incluso otros hasta forman partidos. Y obviamente, como son cómplices de esta narcotelepictadura, pues el sistema les otorga esos partidos para seguir engañando a la gente, para seguirla manteniendo sometida, para seguirle tejiendo una esperanza falsa y vana que a través de la vía institucional o electoral se puede lograr un cambio. Entonces, invitamos a toda la sociedad, aquella que quiera realmente no formar parte de las estadísticas de desapariciones, de secuestros, de asesinatos en este país, a que busquen la información en las redes, identifiquen a estos grupos que están luchando de manera genuina en contra del sistema y empezar a replicar lo que están haciendo ellos. Empezar a organizarse. Y les digo, insistimos, que ante un Estado fallido no tenemos más opción que la desobediencia civil y la autodefensa ciudadana. en donde puedan hacer desobediencia civil, que es muy amplia y muy vasta las acciones, háganla. En los lugares en donde ya no tengan otra opción, como fue el caso de Michoacán con las autodefensas, pues creen sus grupos de autodefensas. Pero aquí algo muy importante, a todos esos grupos de autodefensas, policías comunitarias y demás, que se generen, que se creen por esa necesidad, por ese vacío de poder, les hacemos una sugerencia. No basta enfrentar al crimen organizado. Es decir, no basta enfrentar a estos grupos que ya describimos que están al servicio de esta narcotelepectadura, a los cárteles de la droga, al ejército, a las policías, a las guardias blancas y a los grupos de paramilitares. No basta con enfrentarlos a ellos. Se tiene que empezar a pensar en eliminar a los que dan las órdenes, en eliminar a los que crean y fomentan estos grupos, es decir, a los parásitos que están en el poder. Empezando desde la presidencia de la República, siguiendo por gobernadores, siguiendo por legisladores, siguiendo por presidentes municipales y demás. A ellos también hay que eliminarlos, porque ellos forman parte del problema. Ha quedado demostrado, insistimos, que el narcogobierno y el gobierno narco son lo mismo. Entonces, no basta con enfrentar nada más a los que están catalogados como el crimen organizado. También tenemos que enfrentar al crimen gubernamental. Y en los lugares donde se puede hacer la desobediencia, pues tenemos que empezar ya a ejercerla y empezar a crear esas células de autodefensa y de desobediencia civil para que empecemos a cuidarnos entre nosotros. Porque ya sabemos que este sistema está haciendo una guerra de baja intensidad, pero es una guerra no declarada en contra del pueblo. Y el pueblo, como no sabe, por ignorancia o por temor, no sabe que esta guerra de baja intensidad, los únicos que están poniendo los muertos somos nosotros precisamente, porque ellos tienen armas, ellos tienen toda la logística y todo el apoyo del narcogobierno para operar, para eliminarlos, para exterminarnos. Entonces ustedes, organícense, creen esas células en sus comunidades y autodefiéndanse. Donde puedan, insistimos, donde puedan y donde no tengan otra opción, pues deben de tomar las armas y deben de enfrentar al crimen organizado y al crimen gubernamental. Y en donde todavía hay opción, como aquí en el Distrito Federal, que está lleno de parásitos también y de delincuentes, pero que no están operando tan abiertamente como en otras localidades o en otras regiones del país, aquí podemos empezar a organizarnos para ejercer la desobediencia civil, que consiste en qué? en hacer acciones que debiliten al sistema en lo económico y financiero. Tratar de que ya no les llegue dinero a estos parásitos malnacidos que lo despilfarran, se lo roban y lo gastan y lo utilizan para pagarle a estos cuerpos represivos para tenernos así, para someternos, para eliminarlos, para reprimirnos, para asesinarnos. Y con esas acciones de desobediencia civil pues empezamos a debilitar al sistema y llegará un momento dado en que está tan debilitado en que ya no puedan ni pagarle a sus puercolicías ni a su ejército asesino de tal manera que podamos nosotros ya de manera organizada ejercer el artículo 39 y empezar a rescatar a las instituciones que están secuestradas por ellos empezando por la tremenda corte de inmundicia que ahorita tiene 11 marranistros a su servicio pero podemos empezar por ella por la tremenda corte de justicia y convertirla realmente en suprema corte de justicia poniendo a gente honesta capaz e incorruptible que hay en la sociedad civil que están dando cátedra ahorita en las universidades públicas a ellos nos podemos poner ahí y convertir entonces sí a la suprema corte de justicia en la principal instancia en la que todos los movimientos todas las luchas todas las violaciones a los derechos humanos que han cometido estos narcoteles dictadores durante todo este tiempo puedan meter controversias constitucionales puedan meter denuncias y entonces sí con unos verdaderos ministros ellos obviamente van a dictaminar y van a interpretar la constitución ese pacto social de 1917 a favor precisamente del pueblo entonces los invitamos a eso ya queda confirmado que estamos en un estado fallido no tenemos más opciones que la desobediencia civil y la autodefensa ciudadana y organícense cada quien aquí sí como decía este Ernesto Che Guevara nosotros no somos libertadores no hay quien te pueda liberar realmente son los pueblos los únicos que se liberan a sí mismos bueno pues entendamos eso y ya dejemos de apoyar a los simuladores a los farsantes que solo están prolongando la agonía de México y están dispersando están dividiendo a la sociedad porque para eso para eso son los partidos políticos para dividir por eso su nombre para partir a la sociedad por eso se crearon los partidos políticos para dividir no nosotros como sociedad y lo vemos y lo vimos el caso de Sinapa despertó la conciencia de muchos y todos los que hemos manifestado nuestro apoyo salido a marchar y demás en acciones en favor de los compañeros de Ayotzinapa no portamos ninguna bandera no portamos ningún partido lo único que nos une es que somos ciudadanos somos ciudadanos hartos ya de esta narcotelepectadura entonces pues esa es la invitación y los que quieran en un momento dado ahí en el Conade pueden pedir información nosotros les podemos asesorar cómo pueden formar su grupo de autodefensa cómo pueden formar sus células de desobediencia civil y empezar a hacer cada uno la parte de ver que nos corresponde para para rescatar al país de estos hijos de puta que lo tienen secuestrado que nos corresponde que nos corresponde a la parte de el a la parte de